Toma que toma que toma Yo tengo novio, yo tengo novio Yo tengo novio que me lleva a la bahía Que me dice mía mía que me dice que calor Que calor, que calor tengo Que guapa soy y que tipo tengo Toma que toma que toma Toma que toma que toma Toma que toma que toma Y ahí y ahí y ese meneíto Yo tengo novio, yo tengo novio Yo tengo novio que me lleva a la bahía Que me dice mía mía que me dice que calor Que calor, que calor tengo Qué guapa soy y qué tipo